Antes de ti Antes de verte en mi presencia se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa y el amor de tus caricias Ponen norte en mi camino y me enseñan el destino Bastante más que al faro que me guíe entre la niebla Más que el sol que me calienta necesito tu calor Porque sin ti Bella Transparentemente bella Endiabladamente bella No se asoman las estrellas ni la luna Bella Despiadadamente bella Mi diamante rubio Esta mosca tan desesperada como gato tras ratón Te necesito más que al aire, más que al agua y que a la vida Más que al sol de cada día necesito tu calor Porque sin ti X, 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 X y X, 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 X y X, 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 X y X, 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 Y, X, 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 X Bella, despiadadamente bella, mi diamante rubio bella sigue siempre así Bella, transparentemente bella, despiadadamente bella sigue siempre así Gracias por ver el video